La conga Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los teletubbies salen a jugar. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Teletubbies. Hola. Hola. Es la hora de los teletubbies. Tinky Winky. Dipsy. Lala. Los teletubbies. Teletubbies. Dicen... ¡Hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¿Dónde se han ido los teletubbies? ¡Hola! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Hola! 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 ¡Uh-oh! 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 ¡Ah-ah-ah! ¡Vicky-wicky! ¡Pipsy! ¡Uh! ¡Lala! ¡¡Wow! ¡Uh-oh! ¡Uh-oh! ¡Oh! ¡Pipsy! ¡Mira! ¡Oh! ¡Hola! 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 ¡Hola, Lola! ¡Sí, me encanta jugar! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Hacemos una conga! ¡Sí! ¡Conga! ¡Conga! ¡Cógete a un amigo! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Por aquí! ¡Me encanta la conga! ¡Puedes bailar! ¡Ay, que me pisas! ¡Me gusta bailar! ¡Muy bien! ¡Parecemos un tren! ¡Chu-chu! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡La conga! ¡La conga me encanta! ¡Vamos! ¡La conga va hacia abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo con el tobogán! ¡Ajá! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hacemos una conga! ¡Vamos! ¡Conga! ¡Arriba! ¡Me encanta la conga! ¡Puedes bailar! ¡Adiós! Un día, en el país de los Teletubbies, los Teletubbies bailaron la conga. ¡Los Teletubbies bailan la conga! Y los Teletubbies iban delante de la conga por turnos. ¡Por turnos! ¡Delante por turnos! ¡El primero fue Dipsy! ¡Oh! ¡Turnos de Dipsy! ¡Turnos de Dipsy! ¡Turnos de Dipsy! ¡Turnos de Dipsy! ¡Listos! ¡Turnos de Dipsy! ¡Tornado! 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 Pero entonces los Teletubbies oyeron una llamada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Era el Tabby móvil. ¡Tabby móvil! ¡Tabby móvil! Los Teletubbies tenían que coger el teléfono. ¿Qué es el teléfono? ¡Tabby móvil! ¡Tabby móvil! ¡Movie, movie! ¡Tabi, 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 movie! Todos los Teletubbies cogieron el Tabi, movie. ¡Tabi, movie! ¡Tabi, movie! ¡Hola, Teletubbies! ¡Hola, Tabi, movie! Teletubbies, es la hora de la conga del Tabi Móvil. ¡Tabi, tabi, tabi, movie! ¡Tabi, tabi, movie! ¡Los Teletubbies adoran la conga del Tabi Móvil! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós, Tabi Móvil! ¡Ya no está! ¡Ya no está! ¡Los Teletubbies adoran la conga del Tabi Móvil! ¡Ah, conga del Tabi Móvil! ¡Sí! ¡Y los Teletubbies se adoran entre sí! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Es la hora del Tabi adiós! ¡Es la hora del Tabi adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡Boo! ¡Boo! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! 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 Adiós Adiós Adiós